Vamos a aprobar tres de las seis leyes que han provenido de la cumbre agropecuaria. La primera que tiene que ver con la ampliación del plazo de verificación de la función económica social de dos a cinco años. La ampliación del programa de producción de alimentos y restitución de bosques por 18 meses más, que es la ley 337, que va a tener una ampliación por un año y medio más. Y la tercera que tiene que ver con la ampliación de la superficie de desmonte para pequeños productores y comunidades de cinco a veinte hectáreas. En realidad lo que se está haciendo con esta ley es posibilitando que los trámites que tienen que hacer los pequeños productores, que igual tendrán que apersonarse ante el ABT y hacer su solicitud, por lo cual podrá controlarse esas solicitudes. Lo que hace la ley en realidad es que ellos no tengan que llevar adelante un POP, es decir, un plan de ordenamiento predial como requisito previo para la ampliación de desmonte de cinco a veinte hectáreas. Esto va a facilitar que estos pequeños productores y las comunidades de pequeños productores puedan llevar adelante este procedimiento sin requisitos que implican, digamos, trámites más engorrosos. Sin embargo, se mantendrán los procesos de solicitud ante la ABT y la ABT tendrá que procesar esas solicitudes tomando en cuenta las zonas en las que sean llevadas adelante. amendabilORDACIÓN CON celle de la ABT y la ABT Y la ABT Gracias.